Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, ya llego, ya llego Les traigo lo mejor, Bala, Bala De mi repertorio Los títulos ya están, el director Comienza la función, de pala, de pala Y vamos a cantar, con él, con él Para divertirnos Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, ya llego, ya llego Les traigo lo mejor, Bala, Bala De mi repertorio Hoy vamos a jugar, bailar, bailar En sana diversión, bailar, bailar Ya mismo y sin cambiar Y andén, y andén Ya, 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 bebé El show ya comenzó Señoras y señores, la vida Y por qué no lactántricos, tengan ustedes muy buena imagen Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia Haremos lo imposible para que ustedes lo pasen un kilo Y garotas y garotas y garotas y los pasitos Pero a la margen, señores, como el movimiento se demuestra andando, pues Andemos ¡Nos vemos! Aquí llegó Bala, Bala, Bala El show va a comenzar, ya llego, ya llego Les traigo lo mejor, Bala, Bala De mi repertorio Hoy vamos a jugar, bailar, bailar En sana diversión, bailar, bailar Ya mismo y sin cambiar Y andén, y andén Ya, 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 bebé El show ya comenzó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!